El programa del Ministerio TIC Apps.co llegó al Amazonas para fortalecer el emprendimiento digital de la región. Más de 50 personas asistieron al Bootcamp donde se identificaron soluciones digitales a problemáticas de la zona. Las iniciativas presentadas estuvieron enfocadas en turismo y conciencia ecológica. Los Bootcamp de Emprendimiento Digital de Apps.co, iniciativa del Ministerio TIC, tienen como propósito llevar al sector rural, el emprendimiento digital. El 86º Congreso Nacional de Cafetero, realizado en Bogotá, contó con la presencia del presidente Iván Duque y de la ministra TIC Silvia Costaín. Durante el evento, se realizó la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio TIC, la Federación Nacional de Cafeteros y la ANE, para llevar Internet de banda ancha a regiones cafeteras del país, un proyecto que por ahora se concentra en Antioquia y Caldas. En su compromiso por socializar el proyecto de ley que moderniza el sector TIC, la ministra Silvia Costaín visitó varios medios de comunicación. En estos espacios explicó el impacto positivo que tendrá la iniciativa en los ciudadanos, porque fortalecerá la conectividad y el cierre de la brecha digital. Este es un proyecto de ley que, reitero, trae beneficios a las regiones más alejadas, a aquel persona más alejada a la cual queremos llegar para todas las empresas, para todos los sectores, para todos los académicos, para todos los estudiantes. Por dicho, es un proyecto de ley que yo les digo cómo es su vida con conectividad y sin conectividad. Igualmente, la ministra tuvo la oportunidad de hablar sobre los mitos y realidades que giran en torno al proyecto de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!